Un trabajo muy intenso día de lunes, martes, doble turno del miércoles, fútbol de jueves y fútbol hoy, tratando de buscar el mejor equipo para tratar de levantar el rendimiento grupal e individual de la última presentación. Bueno, primera semana larga, desde que asumiste, ¿te permitió sacar una diferencia respecto a las otras que jugaban viernes? Si tenés el equipo ya para... Sí, sí, desde ese lugar para nosotros es una semana donde hemos levantado cargas de la manera que pretendíamos, hubo dos trabajos de fuerza de tener inferior, hubo fuerza explosiva, hubo trabajos intensos con pelotas, buscando esa agresividad que pretendemos. Desde hoy, desde mañana ya empezamos a preparar el partido, son entrenamientos más largos, menos intensos, donde buscamos ya armar el partido que vamos a enfrentar. Con el equipo hay un par de dudas, ahí vamos a ver cómo reacciona Cáceres, que ayer hizo un rato de fútbol, hizo un rato Escobar, hizo un rato Fernández en lugar de Paz, hizo un rato por Cernic en lugar de Angelo, y vamos a estar tomando decisiones. Después encontramos en Mancini, Raúl Villalba, que trabajaron otra semana, y Elías en la zona media, intentando buscar un poco más de orden, un poco más de agresividad, jugó también Evi Franco en lugar de Liga. De ahí lo va a salir, entendiendo que nosotros, el cliente ese que tenemos arriba, es el que nos genera, es el que si nosotros lo sabemos alimentar, es el que nos da la chance después de ir a pelear un partido y tener la chance de ganarlo. No armar un equipo tan estructurado, porque no está armado con esa característica de este equipo, es decir, bueno, voy a trabajar un partido, voy a desgastar, perder después intensidad en los segundos tiempos y se pierde la claridad para ir a buscar. Así que, el otro día, extrañamente, con Rafael, al primer tiempo volvimos a reaccionar, a no jugar, y el segundo tiempo, con más cansancio, se vio, sin perder nada, extraordinario, las mejores asociaciones de parte del equipo nuevo. Así que, bueno, buscar eso, buscar el reemplazante de la víncula, y tratar de, para el mejor equipo, que esté convencido y de poder hacer un nuevo partido. Diego, no sé si te sorprendió la salida de Camoranesi, y en qué les cambia ustedes el partido que venían preparando, que están preparando, teniendo en cuenta, bueno, no va a estar en el banco el próximo día. La salida de los entrenadores, el inicio de... es lo que hablaba en la previa, cuando yo decidí venirme acá, irme de Olimpo, parecía algo raro, y se trataba como una falta, se trató a los técnicos, parece algo normal. Se tuvo que ir Pedro Troglio con todo lo que le dio, se tuvo que ir Camoranesi con su idea, y se tiene que ir Claudio Viva con todo lo que le dio, y parece que es normal. Para mí no es nada normal, porque no se puede en 6, 7 partidos evaluar el trabajo si es bueno o malo, pero seguramente la salida se va a buscar al reemplazante, el reemplazante traerá su idea, renovará a Aires, y tratará de que en el poco tiempo del trabajo que tenga, poder instalar su idea. Cosa que es más anímica que lo que uno le puede inculcar prácticamente. Después, sorprender no me sorprende porque sucede todos los años en muchas situaciones, de muchos equipos. Recién mencionabas la cuestión anímica, y quería saber si eso fue uno de los aspectos que más tuviste que trabajar en estos días, además de otras cuestiones del juego que recién mencionabas. Cuando un equipo no funciona, cuando un equipo, el otro día, vuelvo a repetir, haciendo un partido parejo, pero ganándolo y de la manera que nos empatan, siempre hay que hacer hincapié. El fútbol es un estado de ánimo y se construye desde ahí. Cuando uno recibe esos golpes, parece que no se puede recuperar. La idea es otra. La idea es que esto continúa, que sigue, que hay que venir para adelante, que el hombro hay que prestarlo para ayudar a levantarse y no para llorar. Las situaciones que hemos estado nosotros y en las que yo veo este plantel, este plantel se agarra y se levanta y sigue intentando, buscando qué es lo que pretendemos. Es un plantel dócil, es un plantel predispuesto. No he visto a nadie en ningún entrenamiento pedir negociarlo, es todo lo contrario. Da el 100%. Así que bueno, estamos tratando en este corto periodo que llevamos, de que esa buena predisposición, esos buenos entrenamientos que están moviendo, se refleja en el triunfo, cosa que no ha sucedido. ¿Y es difícil separar este momento institucional de la cabeza de los jugadores, sabiendo que se está en un fin de ciclo? No. El plantel está enfocado en la recuperación deportiva. Y todo lo que sucede, lo que sucede políticamente, lo que sucede en todas las instituciones cuando va a haber una elección, el jugador no se puede involucrar en eso. El jugador solo tiene los problemas para resolver dentro del campo de juego, que son los que podemos resolver, que son los problemas que tenemos que intentar resolver. después lo otro, uno se tiene que aislar porque no se puede involucrar en eso, porque no tiene la solución. La solución nuestra es intentar encontrar mejor funcionamiento, intentar encontrar mejores resultados y que el equipo en base a resultados gane confianza. Si nosotros vamos a querer involucrarnos en eso, estamos desviando el objetivo. Diego, ¿se fijan esta corta estadía? Como comentaste, ¿lobraste involucrar cosas positivas en el futuro político, también en el orden, lo cual haces hincapié? Es decir, nosotros hemos incorporado un montón de cosas que creemos que son positivas, que ahora la hemos podido instalar y que ha sido beneficioso para el grupo. Vuelvo a repetir, que no se vean va de la mano de los resultados, pero hay un montón de cosas sobre nuestra metodología, principalmente que hemos recibido una gran respuesta, una gran predisposición. Lo que pasa es que después, como cualquier situación, se tiene que ver reflejada en la puesta en escena y nosotros no lo hemos hecho, o lo hemos hecho muy poquito, salvo esos 20, 25 minutos del primer tiempo de unión, algunas acciones del segundo tiempo de Rafaela, después el equipo estuvo en endeble. Entonces tenemos que tratar de que todo lo bueno que se viene construyendo en el día a día se refleje en el día de partida. ¿Ayer estuvo Villalba y no maté en la práctica? ¿Fue por una cuestión física de Pomelo? ¿Fue por qué probaste? Bueno, probamos con Raúl ahí, vienes trabajando bien. Y es una de las maleantes que estamos analizando de cara al partido de ti. Diego recién veía que se iba a víncula. Sé que algunos otros internacionales se suman después de la fecha. ¿No pudieron gestionar el viaje de lunes después del juego? Sí, hicimos todas las gestiones posibles. Se ha hablado con la federación peruana, se ha hablado con el cuerpo técnico de la selección y se ajusta al reglamento que dice que el jugador tiene que estar el día 21 ahí. Dentro de ese pedido, después de agotar toda la distancia y que ha sido negativa la respuesta, hemos tratado de entrenarlo hasta el día de hoy, la práctica más intensa empezamos a descargar, de que se vaya a su selección y que ese gesto nuestro sea compensado a futuro si vuelve a suceder una situación de esta. ¿La prueba de Mogni por D'Angelo es un análisis que estás haciendo? ¿Una posibilidad de que pueda atajar? No, solo hay que esperar cosas en negro, porque lo considero así. Diego, en relación a la conformación del resto de las líneas, da la sensación de que principalmente lo que buscas es un poco esa transición rápida de tus equipos, de defensa-ataque, esa dinámica. Sí, porque nosotros no lo estamos teniendo, porque yo cometo el error de sostener al vínculo en una posición que no era él. Y lo digo porque lo he hablado con Luis, él es un lateral y nosotros lo hemos sostenido en una posición donde se ha sentido incómodo a lo largo de los tres partidos. Entonces, con al vínculo para el partido de tiro, sin al vínculo, nosotros eso lo teníamos que rever. Es un jugador de selección que en su selección juega de lateral, se siente con campo por delante mucho más cómodo y que nosotros dentro de esta lectura, en el poco tiempo del entrenamiento, no hemos dado cuenta, a lo mejor tarde, de que él tiene que volver a su posición natural. Bueno, y para el hincha, por ahí que no lo tiene muy visto, la única diferencia es que Elías ha debutado, el turquito y Emiliano Franco no. ¿Qué encontraste en estos juveniles que son opciones, evidentemente, para el juego de duro? Bueno, Elías es un volante que lo ha hecho por afuera, es un volante de mucha dinámica, es vertical, compensa bien en medio de la cancha cuando la presión está del lado contrario. Emiliano Franco es un jugador más cerebral, juega muy bien al balón, tiene un muy buen trato de balón, viene saliendo de un esguince de tobillo, pero es un jugador que llega a posición de gol, que tiene condiciones muy interesantes y que nosotros lo venimos salvando, lo venimos viendo muy bien y hoy lo hemos probado 20 minutos y lo ha hecho de muy buena manera. Va a salir de ahí la elección, siempre soportando, tratando de que el esfuerzo que le pedimos a los regresos cortos de Escocco y Rodríguez y Bollé se pueda ver beneficiado por una agresividad mayor de nuestros tres volantes. ¿Cómo se trabaja con ellos siendo juveniles y teniendo esta oportunidad en un equipo que tiene que torcer el rumbo? De la misma manera que lo hice siempre, dándole la confianza, sabiendo de que oportunidades que esperan, que llegan y que no son determinantes de su carrera, que tienen que aprovecharla, disfrutarla y tomarla con total naturalidad. Eso nos sucedió mucho en Colón, mucho juvenil dentro de la cancha, siempre quitándole el dramatismo de ese pensamiento de que si no funciona, ¿qué pasa? Todo lo contrario. Hay un gran esfuerzo del chico, hay un gran esfuerzo de la familia para que el jugador llegue a este momento deseado de poder debutar. Entonces lo que tiene que pasar por su cabeza son buenas sensaciones. Y de nuestro lugar darle la tranquilidad de que si lo necesitamos y lo vamos a poner es porque estamos convencidos de que están preparados. Después va a dar la mano del resultado o el crecimiento individual. Si uno puede sostener el resultado, es por confiar, crece y cuando un juvenil empieza a crecer, mucho de lo que viene en el tema. Diego, por esto que decían los regresos cortos de Coco y de Maxi, ¿cómo lo definirías al sistema? ¿Más 4-5-1 que 4-3-3 o...? Nosotros, si nos basamos en el Tigre que jugó el nuevo partido por Huracán, hay una apertura de la cancha bien marcada, de Rincón y de Itabel que no va a estar. No sé si coinciden. En la pelota hay muchos duelos afuera, pero también hay problemas en la espalda de ellos. Lo supo capitalizar Montenegro, lo supo capitalizar Mariano González Contrón. Entonces la idea es que nosotros, si nosotros vamos a jugar a que nos jueguen, no estamos en condiciones de hacerlo. Esos regresos tienen que ser cortos para una posición y que puedan encontrar principalmente, Maxi pueda encontrar a la trepada lateral y no tanto a Rincón y que Insúa tenga la capacidad para ir a buscar o Mancini para ir a buscar a ese sector. Si nosotros vamos a poner a correr a Maxi sobre Rincón estamos en problemas. Lo mismo nos pasa con Nacho. Veo que Tigre es un equipo con una buena intención, una buena intención de jugar, pero veo que también sentimos que se lo puede dañar a la espalda de Piris, a la espalda de jugadores que le queda ancha la cancha. Así que en esa función va a estar mucho el equilibrio que nos va a dar si juega Raúl, si juega Elías, o si lo hace Franco con otra característica. En lo personal de esta postergación de la victoria, en tus cortos ciclos, ¿cómo te afecta? Digo, porque por ahí obviamente se pensaba en Chávez, en el primer partido con Unión. No era Lanús el rival ideal para despejar, quizás no era el putero, pero Rafaela... Sí, pero nosotros tuvimos, con el partido que más situaciones el equipo creó, creo que fue contra la Unión. Sin hacer un gran partido, el equipo podría haber revertido el resultado y lo podría haber ganado. Desde mi análisis, que a lo mejor vuelvo a repetir, no es tan objetivo como el que lo hace, sin hacer ninguna producción espectacular. Con Lanús sufrimos el partido. Si bien resignamos del Coco, cuatro volantes detrás de la línea del balón, no tuvo esa agresividad del equipo como para, o esa rebeldía como para ir a buscarlo y poder pelearlo. Y con Atlético Rafaela creo que sí, nosotros esperábamos una producción mayor desde el arranque. El equipo cuando aparecen los chimpazos, aparece la jerarquía, el gol es un gol de una concepción de salida rápida, con buenos movimientos, estimulados que salen, pero son pocos. Hay que sostenerlo. Por eso estamos haciendo hincapié desde nuestro punto de vista, levantar intensidad y que esa intensidad nos permita sostener ese volumen. y que es el partido. Vuelvo a repetir. Después, cuando se logra, cuando no se logra y uno lo tiene, empiezan a aflorar otras cosas. El estado anímico, y ahí se empieza a conjugar todo y se busca el porqué de no la producción ideal o la producción que nos permitiría trabajar los partidos con mayor tranquilidad. Listo. Gracias.